¡Hola creadores de Oasis! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a un episodio más de EverOasis que está en un punto... ¡Uy! Emocionante, ¿no? Algo más, algo más de que pica la nariz y ya. Bueno, a ver, teníamos pendiente de hablar con varias personas que nos habían llegado nuevas a nuestro Oasis y de hecho, desde el vídeo anterior a este, pues yo he ido a recoger cultivos, he ido a abastecer tiendas y demás y entonces me ha llegado otro personaje nuevo más. He plantado nuevas floritiendas, ¿vale? Floritiendas que me quedaban por plantar, como la de libros, la de sándwiches y qué más, y alguna otra que tenía por ahí pendiente, las he plantado todas y me ha llegado otro habitante más. Mira, me dedico el tejido de chales y espero que mi oficio sea de utilidad por aquí. Aquí hay plantadas muchas floritiendas, a lo mejor encuentro algún libro que pueda ayudarme con el negocio. Este es el que nos ha venido después de plantar la tienda de libros. Tenemos una flor y librería, me da la impresión de que voy a convertirme en uno de sus habituales. Y los chales es una cosa que también necesitamos para atraer a otro personaje más, pero nos va a pedir algo más. ¿Qué nos va a pedir? Plumaoz, que llevaba en su pico un simiente con una pulsera. Me parece haberlo visto volar hacia la espesura de calar. Vale, esto es una misión extra, de momento no la voy a hacer, vamos a centrarnos un poquito más en la misión principal. Vamos a decirle que sí. Sí. Sí, sí, porque el agua portal ya está por ahí en mitad del desierto que había venido yo por aquí. No pasa nada, no pasa nada. A ver, tenemos a más gente nueva, vamos a echar un vistazo así rápidamente. A ver si los veo. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues no veo a nadie por aquí. Aquí, Motsu. Hola, me llamo Motsu y soy fabricante de flautas. Aprendí el oficio de un gran maestro, así que no te defraudaré si me pides que te fabrique una. Ay, no, me he dejado todo el coral óseo que había recogido, con lo que me costó llegar al túnel del desfiladero más allá de la galería espiral. No te preocupes y nosotros vamos para allá ahora. Nos vamos para allá. Vamos a decirle que sí. ¿Y cómo vamos para allá? ¿Qué más? Nos falta uno. Vamos a teletransportarnos hacia el nuevo paseo. A ver si estuviera por ahí. Lo que sí que tenemos aquí es un montoncito de arena. Que lo vamos a quitar. Otro montoncito de arena por aquí. Sí, estos que nos piden de subir de nivel las floritiendas. Pero claro, ¿subo de nivel las floritiendas o me dedico aquí a hacer cosas chachis? Pues me falta uno, ¿eh? Porque había uno por aquí que me habían llegado tres nuevos. ¿Dónde estáis, chachigüeros? Bueno, no pasa nada. Ya los iremos encontrando. Nos lo iremos encontrando por ahí. Y como tiene la palabra nuevo escrito encima de la cabeza. Pues no es difícil de descubrirlo. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿por qué vamos aquí? Esto no. Vamos al menú. Vamos a... Habitantes. Invitados. Oh, Siru se marchó. Oh... Se ha ido. Bueno, ya volverá. Digo yo. Se habrá marchado a dar una vueltecilla. Bueno, a ver. Lo que tenemos que hacer ahora para continuar en la... La historia. ¿Eh? Que nos había... Los tres cristales que tanto nos había costado conseguir... Se han convertido... En... En un cristal oscuro. Y eso no puede ser. Túnel hundido. Bueno, pues nos vamos a ir caminando. Nos vamos a ir caminando. Y ahora lo que tenemos que hacer es explorar nuevas zonas. Y la zona que tenemos que explorar ahora para seguir avanzando y llegar a nuevos sitios. Es el... Ahí lo tenemos, ¿eh? El túnel este espiral. La galería espiral. Que ya nos la marcan ahí en el mapa. Y oye, ya que hagamos camino de allá. Vamos a recoger cosas. Porque viene bien. Vamos a recoger cosas porque viene bien tenerlas. Mira, y esto también. A ver si me da... Ahí, pelo de rata... Pardo. Que, oye, me lo consumen mucho en las tiendas. Ahí está, perfecto. Sigamos, sigamos. Ahí me aparecen por el camino. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Mira, ahí tenemos otro. Ven aquí, chiquinín. Es más. El que me tienen... Me dejan ahí atontada que no el daño que me hace ahora mismo estos. Porque, claro, es un nivel muy, muy, muy bajito ahora mismo. Venga, corre con un poquito de brío. Mira, es que le damos ahí un golpe prácticamente y ya no lo hemos cargado. Mira, ahí está. Zasca, zasca. Y... Tiri, tiri, tiri... No, por ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. Entramos de nuevo a la galería espiral. Espera, que no sé yo si había ya limpiado la puerta. Creo que sí. Si no, tendré que cambiar y traer a un Lico. A Salm. Para que con sus cuchillas quite las telarañas de en medio. Pero creo que ya las... Creo que ya las quité de en medio. A ver. A saltar por aquí. Sí, ya las limpié, ya las limpié. Vale. Bueno, pues aquí hay unas telarañas que no podíamos pasar hasta que no tuviéramos a Salm. Vale, que es el que tiene las cuchillas estas espinosas. Vamos a quitar esto de aquí en medio. Eso es para excavar. Rompemos esto. Y aquí tenemos a un simiente. Vamos a hablar con él. ¿Qué te has perdido? No te preocupes, yo también. Ok. Por cierto, ¿te has enterado? Dicen que por ahí hay un oasis nuevo en el desierto de Kaara. Y que su guardiana es de lo más mona. Así que estoy decidida a llegar hasta allí. Pues muy bien, te estaremos esperando. A ver, creo que ese bicho es de arena. Así que vamos a quitar todos los cachirulos de arena que tengamos por aquí en medio. Así. Sí, es una avispa de arena. Así que... Vamos a ver así a eliminarla. Esquivamos, esquivamos. Pero vamos por la retaguardia. No te enfrentes de Kaara. Tienes que ir al alculete. Ahí está, al culete. Mandíbula de bicho. Bueno, podemos continuar por la galería espiral por aquí. Y hacer cositas y conseguir eso. Pero... A ver, ¿qué hay aquí? Déjame echar un vistazo. Hay un punto de traslado. Pues eso sí que me interesa. Hay un punto de traslado. Guay. Y esto es para poner tres objetos. O sea, las tres... Tres losetas de... Tres losetas. Para poner tres losetas. Bueno, pues de momento por aquí no. Vamos a seguir donde nos marca. Esto se puede recoger. Ya que estamos aquí. Cactus de mesa. Claro, tiene forma de mesita. Qué bueno. Pues nada, sigamos por aquí. Que es por donde realmente nos marcan. Ya volveríamos a por él. Si eso simplemente tienes que coger a un... Bicho de estos que se hagan bola y ya está. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una chinche de arena. Como odio a los bichos de arena, eh. Pero mucho. ¡Hala, esto es nuevo! Es un cactus nuevo. Venga, vamos, vamos, vamos. Que queda poco. Ya, ya está. Mira, suben por ahí. Cactus retorcido. Fibra de cactus. Pulpa de cactus. Voy a pasar de ti. Que tengo un poco de prisa. Cactus retorcido. Vamos. Desierto de Kaora. Pues sí que es largo esta zona de desierto. Este caminito. Esos son bichos roca. Y a ver, déjame cambiar un momento aquí. A la señora disparalo todo. No, vale. Y vamos a ver, a utilizar aquí. No, no ha llegado. No pasa nada. Jo. Date un poco de brío, eh. Ahí estamos. ¡Epa! Mira lo que tenemos aquí. Mira lo que tenemos aquí. Además es que el bicho este es súper rápido. Es súper rápido. Se mueve un montón. Y ya. Venga, ahí. Vale, perfecto. Colmillo férreo. Vamos a limpiar por aquí. Eso es para excavar. Pero ahora mismo no lleva a nadie para excavar. Todos los que... La que llevo pica, pero no excava. A ver. Esa es una bomba. ¿Habrá roto la piedra? ¡No! La piedra era un bicho que estaba durmiendo y le hemos despertado. Buah, es igual. ¿Qué paliza le hemos metido? Bueno, ¿qué paliza le estamos metiendo? Mejor dicho. Venga. Espérate, que también hemos despertado a este otro. Pues ya que estamos, vamos a pegarle. Ahí, nos movemos, nos movemos. Eso, eso. Tú quédate panza arriba. Tú quédate panza arriba. Que estás muy bien ahí. Pegadle por la espalda. Pegadle por la espalda. Ahí está. Que si no, nos lanza ahí el veneno ese. Y ahora, ¿por dónde nos vamos? Por aquí. Bueno, pues es una zona para farmear un poquitito. Ya está. Oh, vale. Túnel del desfiladero. Aquí ya sí que tenemos que hacer cosas. Primero, vamos a quitarnos de en medio... A los bichos que nos salgan, para que no molesten. A ver. Venga, ven aquí. Ven aquí. Vamos, vamos, vamos. Guau, qué... Qué tostón. Y... Ahí. Vale. Uno fuera. ¿Dónde tenemos al otro? Ahí tenemos al otro. Vamos allá. No le habéis pegado ni una sola vez. No sé, ¿eh? Pero ya a veces pienso que... Los compañeros que llevo son un poco inútiles. ¡Hala, espérate! Que encima tenemos este también. Está todo junto. Está todo junto. A ver, esquiva, esquiva, esquiva. Venga, vamos, vamos, vamos. Mueve, 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 mueve. Oye, que te había esquivado. Te había esquivado. No me vengas tú, que te había esquivado, ¿eh? Qué troll. Eso es ser troll. Eso es ser troll. A ver, bueno, y ahora vamos a explorar por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos ahí... Vale, eso será el coral que necesitamos coger para la misión esta del otro. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Uah! Vale. Eso hace pupi. A ver, un momentito, ¿eh? Vamos a utilizar una poción pequeña. Que veo que estáis aquí un poco... Un poco así, ¿sabes? ¡Uf! Vale, entonces lo primero que tenemos que intentar es... ¿Hay alguna forma de apagar estas cosas? Debería. Debería haber una forma de apagar estas cosas. A ver, esto tiene... No. Vale, es un muro de hojas. Vale. Vale, 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 vale. Y si le hacemos aquí, aquí, clack... Sí que podemos ir a recoger eso, ¿no? Vale. Vamos a ver. Venimos por aquí. Hacemos troco, 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 troco. Y recogemos esto que es... La misión de las flautas que nos habían pedido. Coral óseo. Vale, vamos a volver al oasis. Y voy a traer al compañero del muro de hojas. Vale, vale, vale. Bueno, menos mal que tenemos el aquaportal. Oh, espera. Y viene al igual que nos acabamos de encontrar allí. Oh, y uno del poblado Cerker. Mola. Cirrus. Y Mishan. Bueno, Cirrus ya lo teníamos, pero ha vuelto otra vez. Que se había ido. Y ha vuelto. Ahí. Venga. Se debía aburrir y se ha ido a dar una vuelta. Yo qué sé. Bien. Subimos un poquito de nivel. Eso mola. Bien. Guerrera poderosa. A ver, vamos a hablar aquí con gente que tenemos nueva. Tengo bastantes años, pero me encuentro estupendamente. No tengo nada que envidiar a los más jóvenes. El secreto de mi salud son los aperitivos. Comer lo que a la uno le guste es el mayor placer de la vida. Una floritienda de aperitivos. A comer se ha dicho. Vale, esto es porque he plantado la floritienda de aperitivos. Y a ver qué nos pide. Vale, necesita pelo atigrado. En la espesura de calar. A ver si puedes cazar un tigrejo. Creo que ya tenemos pelo. Creo que de esto ya tenemos... No, espérate. Que primero voy a entregarle... A entregarle las cosas al otro. Si, ¿no? A ver, paso. 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 Que voy corriendo por aquí. Vale, tiene que estar por aquí. Hola, Sirus. Hola, Sirus. No lo puedo creer. Que iba a pensar que encontraría un fular por aquí. Toma ya. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. No, tú no. Que me confundí ahí con la exclamación de la tienda. Aquí. Motsu. Vale, el coral. Que ya lo acabamos de encontrar ahí en las profundidades de la galería espiral. Y ya lo tenemos aquí también como colegui. Listo. Otro habitante más. Pues tenemos que plantar la flor y tienda. Porque si no... Bueno, quité una flor y tienda que ya me había llegado al rango 3. Y así puedo plantar otras. Ahora este que pide. Bueno, este que dice. En el camino del barranco, en el fondo del gran cañón de Wack, vi algo muy extraño. Se trataba de un simente que parecía perdido y decía no sé qué de un lugar para pasar las vacaciones. Tanto tiempo por ahí le habrá afectado al cerebro. El caso es que me dio un poco de miedo, así que no le dije nada. Vale. Son potenciales visitadores. A ver, ¿y tú qué nos cuentas? Eh, había cintas por aquí. No puedo resistirme a este tipo de pequeños complementos. Vale. ¿Qué más nos cuentas? Un cinturón. Todavía no tenemos cintas de cinturones. Vamos a recoger aquí las acuajemas estas. Y venga, vamos a continuar con la misión. Vamos a continuar con la misión principal. Tengo que cambiar el equipo. Necesito poner al... Oh, y ya podemos subir de nivel el oasis. Pues sí, vamos a subir... Primero, vamos a subir de nivel el oasis. Claro, son tantas cosas aquí ya. Buenos días. Sí, sí, ya somos muchos. Somos 27. Vamos a subir de nivel el oasis. Vamos a saltar esto. Que es que siempre es lo mismo. Ve que bonito, ¿eh? Ya tenemos ahí el super mega árbol. Sí, tenemos un pedazo de oasis del copón. Yo no sé cómo puede atacarlo el caos. Muy bien. Claro que ahora somos mucho más fuertes. Y nos vamos a la plaza. A ver si me puedo cambiar ya de equipo. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Aquí. Ay, venga, ya que estoy. Es que... Ya tengo las rosamoras al máximo. Vale. Nos vamos a cambiar el equipo. Y a miura necesito. Pero sí que vamos a cambiar a este por... Muro, muro, muro. Muro de hojas, muro de hojas. Pues y shall. Genial. Y nos vamos... Había utilizado un aquaportal. O sea, vale. Vámonos. A ver, ahora ya podremos utilizar el muro de hojas. Y ya no nos pegará el... El golpe... La cosa esa. Venga, me voy a poner... Ahí shall... Directamente. Ahí esperamos. ¡Guay va! Y ya. Corre, corre, corre. Usabilidad. Ahí estamos. Genial. Y ahora nos cambiamos a Miu. Y con Miu venimos por aquí. Y hacemos esto. Y ahora me voy ya con el último que me queda. Que no está ocupado haciendo otras cosas. Y... Vamos allá. Abrimos el cofre. Campana antimal. Vale, espérate. Por aquí es por donde hemos venido. Sí. Y tenemos que irnos por aquí abajo. Guay. Pues venga chicos. Ya podéis dejar todo lo que estáis haciendo. Que nos vamos. No. Por aquí es por donde hemos venido. No me engañes. Y... Cristal colorido. De una cangrejolla. Y arena estelar de un vigiloide. En el gran cañón. Este es el túnel de desfiladero. Ah, mira. Aquí tenemos esto. No puedo subir por ahí. Porque está... Ahí todas las bichas estas. Y por aquí podemos continuar. O voy a tener que ir cambiando. Déjame que lo quite. Déjame que lo quite primero. Ahí estamos. Vale. 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 Venga, venga. Ahí. Vamos esquivando chicos. Con calma, con calma. No os precipitéis. No os precipitéis. No os precipitéis. Que esto se mueve mucho. Vamos. Listo. ¿Alguno más? No. Pues venga, vámonos. Túnel del desfiladero. Aquí hay que venir con salm. ¿Esto es el gran cañón? Sí. Gran cañón. Vale. Pues aquí es donde vamos a conseguir los materiales. Gran cañón de Wack. A ver. Ay, aquí está el cangrejoya. Qué mono. Uh. Ala, ala, ala. Espérate. Que el bicharraco, el bicharraco, ese volador, me ha fundido. A ver. No, este, este, este. Este. Quiero yo a este. Vamos a darle golpes así. No le estoy pegando, creo. Ahora sí. Venga, vamos, vamos, vamos. Aquí me vendría mejor. No, no le estoy dando, no le estoy dando. Ahí sí. Ahí también. Ahí también. Míralo, míralo, míralo. Venga, chicos, aprovechad que está en el suelo. Pegadle. Aprovechad que está en el suelo. Bueno, no. Aprovechad cuando esté en el suelo. Y esquivad. Va, es que está muy lejos. No le llego, no le llego. Uuuh. Están chunguis, eh. Los, los combates aquí. Y ha desaparecido porque se ha hecho de noche. Bueno. Un iguano drill. Esto ya nos lo conocemos, eh. Esto ya nos lo conocemos. Así que venga, al ataque. Bueno, yo sí. Parece ser que mis compañeros pues todavía no se lo conocen. Me parece mentira. A ver, necesitábamos cristal colorido y arena estelar de un vigiloide. Que ahora, a ver dónde están los bichos estos. El cangrejo ya lo hemos localizado. El vigiloide todavía no. Pero claro, es que no paran de salir aquí. Bichos. Esquiva. Ahí. Venga, vamos. Venga, pancita arriba, pancita arriba. Pegadle. No os quedéis pensando. Y por favor, esquivad los ataques. Que se ven venir. Vaya, puede pillarte alguno. Que así por sorpresa. Pero mayormente se ven venir. Venga, vamos. Ahí, pancita arriba. Guay. Venga, cactus albino. ¿Otro? Dios, qué cansinos. Vamos a subir un poco por aquí. A ver si nos dejan en paz. Los bichos estos saldrán solo por el día o... Mira, vigiloide. Vale, 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 vale. Ahí lo tenemos, el vigiloide. Este hay que hacernos con sus movimientos. Que todavía no lo controlamos. Al igual aquí nos vendría bien la de la ballesta. Vale, lágrima estelar. No. Arena estelar necesitamos. Arena estelar. A ver si nos sale otro vigiloide. De estos. Bueno, aquí necesitamos nuestro... Megapoder del viento. Nivel 3. Guay. Vale, ahí al fondo veo un vigiloide. Y una avispa de arena. Venga, mientras está entretenida conmigo. Pegadle. Yo qué sé. Hacer algo. Una de dos. O la entretenéis vosotros y le pego yo. O... O la entretengo yo y le pegáis vosotros. Pero... Haced algo. Vale. Venga ahí. Cuando se queda... Cuando se queda ahí parada. Cuando se queda ahí enganchado es cuando... Pero no le peguéis de frente. Que lo bloquea. De verdad. Qué compañeros más inútiles. Qué compañeros más inútiles. Ve con compañeros... No. Culpa mía. Culpa mía. Que he esquivado justo donde no debía. He ido a esquivar justo por el lado que no debía. Vale. A ver. Vamos a utilizar... Una... Poción. Vale. No, no, no. Dos a la vez no. Por favor. Dos a la vez no. De uno en uno. Los bichos de uno en uno. Que si no... Si no, damos abasto. Bueno, a ver. Sí, pero a ver quién se ponía ahí. A ver quién se ponía ahí. Espera que te voy a pegar un poco ya que te tengo aquí. No, claro. Venga. Juntad los dos. Ala, ahí. Chachigüeros. Qué majos. Lo tengo un poquito de prioridad por el vigiloide, eh. Damos un poquito de prioridad al vigiloide porque necesitamos... Hala, ya ha caído uno. Normal. Y espérate que aún voy a caer yo también. A ver, el vigiloide ha caído, pero no me ha dado lo que yo quiero. Muy bien. Nos va a costar, eh. Nos va a costar que nos lo dé. Lo estoy viendo venir. Venga, vamos. Y no sé si cambiarme el compañero. A ver si... ...trayendo a alguien que no sea... ...esta. Ala, venga, arriba. Bienvenido al mundo... ...de los conscientes. A ver, vamos a volver un momento... ...al oasis. Mira, ahí tenemos un cangrejillo de estos, joya. Por favor, dejadme al menos coger... ...un material. Ala, espera, que viene más gente. Abel, me estáis estresando. Por favor, dejad de llegar. Dejad de llegar, que no voy a basto. Mira, Saral. Que nos habíamos encontrado ahí, en el túnel. Joran. Que este debe ir y venir. Hasta que no se asiente. A ver, no, como para no subir de nivel. Por favor. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarnos a... ...Salm. Que me mola más. Bueno, lo del... Esto mola, pero... ...vamos a cambiarlo por otro. ¿Dónde estás? Aquí. Nos llevamos a Salm. Y nos vamos a llevar... Y nos vamos a llevar... ¿A quién? Vamos a llevarnos a este. A Loto. A ver qué tal así. Aunque me da la sensación de que al igual... Espérate. Me da la sensación de que al igual vamos a necesitar a alguien un poquito más contundente. Por ejemplo, al Levi. Es que me gusta llevar a alguien... ...que lleve ahí lo de la vitalidad para ir recuperando poco a poco. Va bastante bien. A ver, no hay por aquí... ...uno de estos. Bueno, vale. Se le hace poco daño, pero tiene poca vitalidad. Menos mal. Porque si no... ...y encima no me da lo que necesito. Una cocatriz real. Uy, estos... Estos bichos son peligrosos, eh. Mira la que lía. Tiene ahí... Sal de en medio, sal de en medio. Mira, mira. La que lía la bicha esta. Y la arcoiris y todo lo que tú quieras, pero... La que ha liado. A ver, necesitamos más cangrejitos. Uy. No, no, cangrejitos. Necesito cangrejitos. Uy. No hay cangrejitos por aquí. Vamos a liar la parda aquí con tanta... ...tanto pájaro. No. A ver, un momento. Un momento de relax, por favor. Qué estrés. Vamos allá. Vamos a empezar otra vez. Nada. Me parece a mí que... ...nos va a costar un montonazo... ...el conseguir los materiales... ...que nos piden por aquí. Venga, tú que tienes las boleadoras. Pégale. Vale, y si os entretenéis un poquito con él... ...y yo voy a pegarle a este de mientras. ¿Eh? ¿Qué os parece? Mantenerla ahí entretenido. ...y yo... ...para no cambiar... ...para que no me cambiéis ahí el... ...para que sigáis pegándole a él... ...no cambio el... ...el objetivo. Vale, cristal colorido. Esto es lo que necesitaba. Cristal colorido. Y... ...arena estelar. A lo cual tengo arena estelar... ...a la que pienso. Espérate. Menú. Objetos. Semillas, losas... ...objetos clave. A ver, materiales. Muda. Púa. Arena punzante. Arena brillante. Hilo, hilo. Arena. Arena estelar, arena estelar, arena estelar, arena estelar, arena estelar, arena estelar. No, arena plateada. Flor de bronce. No, pues me sigue faltando la arena estelar. Vale, que nos la tiene que dar la estrella esa. Así que lo que haré es farmearla. Porque ya hemos visto dónde se consigue. Vale, nos la da el vigilante que es como esa estrella de mar. Y... Y ya está, porque ya acabamos de conseguir el cangrejo joya. La otra cosa que necesitamos, que era el cristal colorido. Así que me voy a poner aquí un poquito de resguardo. Ya de tanto bicho. Y lo dejamos aquí. Como siempre, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y espero que en el próximo episodio ya podamos crear la espada esta que nos piden. Así que... ¡Hasta el beco! ¡Ay!